Guadalupe Noel Pino Pérez, director general de Capazma. Sí, efectivamente, aquí en el Ticuy ya tenía poco más de tres años que no se desesolvaba este tanque. Como pudiste observar, mucha cantidad de lodo. Y bueno, esto es con la finalidad de brindar un mejor servicio de agua a toda la población de aquí del Ticuy. Y decirles que la prioridad del presidente municipal, Edilberto Tavares Cisneros, es contribuir para que no haga falta el vital líquido en sus hogares. Y bueno, brindarle así un mejor servicio de este vital líquido. En tanto lo que es la cabecera municipal y en las poblaciones adheridas al organismo de Capazma, estamos realizando diversos cortes, sí, debido a que lo que actualmente ingresa suena repetitivo, pero es importante comentarlo y hacerle saber a la ciudadanía. Y pedirles que nos ayudes porque lo que ingresa no alcanza para cubrir los gastos de operación. Aquí en el Ticuy nos habían cortado el servicio de energía eléctrica por falta de pago, más sin embargo las intenciones del señor presidente, a pesar de la crisis financiera y económica que está pasando el ayuntamiento municipal, bueno, en el Ticuy no se ha quedado sin agua. Hemos tratado de brindar el mejor servicio aquí en la comunidad del Ticuy. Comentarte y pedirle aquí a la ciudadanía del Ticuy y de la cabecera municipal que nos ayuden, que nos ayuden y, bueno, decirles que pasen a cubrir su recibo de manera oportuna para evitar su corte de su servicio de agua. Es importante realmente porque, repito, lo que ingresa no es suficiente para cubrir los gastos de operación. Y, bueno, aquí el compañero Anselmo Sánchez Solís, él es el responsable de aquí de la cuestión operativa de aquí del Ticuy, dependiendo directamente del director operativo del organismo de Capazma. Aquí en el Ticuy hay dos tanques de almacenamiento, los cuales se llenan cada tanque con diferentes bombeos. Este bombeo, este tanque se llena con el bombeo que está ubicado aquí en la enramada del señor Tomás Ramírez. El tanque que tenemos aquí un poco arriba, a 300 metros, se llena con el bombeo que está en el terreno de la señora Elida.